Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 19 de septiembre, Salmo 14. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura y quien no acepta sobornos en prejuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor?